Hola gente de YouTube ¿Cómo le va? Aquí estamos en nuestro canal Team Forniteros Y este es nuestro primer video para el canal VAMO VAMO I want the Minecraft Y Kalistina Hoy vamos a jugar unos box fight Que decimos obviamente nosotros porque somos los mejores del mundo como no y bueno le vamos a seguir explicando bueno si les vamos a ir explicando a qué va a ir este canal y bueno también recuerden que en la descripción van a estar los canales de nosotros cuatro o cinco y no sé ni cuántas son los cinco y bueno van a estar las redes sociales por acá por la pantalla y bueno chicos vamos entrando al modo creativo para jugar un poco porque si no va a ser medio aburridito acá viendo sólo son las sí también eso vamos a estar haciendo o sea no mucho igual si vamos a estar jugando para que se vean un poco vamos a estar jugando nuestras islas me canto jugar en primero en nuestra en mi isla si los dos sí sí y bueno vale vos querés decirle algo a tus fans y bueno en este canal también bueno vamos a hacer retos un montón de cosas vamos a hacer en el canal para ustedes seguramente les encante porque bueno vamos a hacer un team perfecto somos súper amigos se van a venir muchísimos vídeos adelante después de la cuarentena y después de un montón de cosas más y bueno que le hagan a ver y bueno y bueno que le hagan a ver y bueno que le hagan a ver También tenemos pensado, chicos, hacer un video, o sea, tenemos pensado hacer un video de tipo de qué va a tratar nuestro canal, obviamente, tipo, preguntas, no preguntas, no preguntas privadas de nosotros, de cuál es nuestra edad, porque esas preguntas no todavía, pero sí preguntas de cuáles son sus metas para YouTube, un montón de preguntas que, bueno, no quiero decir mucho para no hacer spoiler, pero bueno, chicos, ¿quieren decir algo? Bueno, bueno. Gracias. No, no, somos cinco, es un papá. Valentín, vos decías algo que pensás poder hacer en el canal. Valentín, vos decías algo que pensás poder hacer en el canal. Bueno, yo voy a grabar una chihuahua, 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 chihuahua. Bueno, 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 bueno. Bueno, mucho tiempo de hablar. Valentín todavía no tiene canal de YouTube, pero dentro de muy poquito se lo va a poder hacer. ¿Qué nombre tenés pensado poner? Vale. Ah, vale, vale. Bueno. Bueno, bueno, ahora estoy con Valvel. Ahora. ¿Ahora qué, Valvel, querés hacer equipo? Bueno, al parecer no. Ay, me caí todo. Ay, me caí todo. Para. Ah, bueno. 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 Uy, no. Oh. Bueno. Eh. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me había salido re bien esa menú! Una ventanita ahí re rápido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.